Hola, hola amigos, muchas gracias por ver mis videos y por haberse suscrito a mi canal. El día de ahora les quiero dar esta riquísima receta de cómo yo estabilizo mi chantilly. Es muy fácil y con muy pocos ingredientes y queda perfecta. Estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando para nuestra crema chantilly. Vamos a necesitar dos tazas de heavy cream o crema de montar. Esta marca me encanta porque queda muy bien montada. La compro en el sunclop y vamos a estar necesitando una taza medidora, tres cucharadas de azúcar glass o azúcar impalpable y también necesitamos un sobrecito de gelatina sin sabor. Yo compro de la marca Universal y también tres cucharadas de agua para hidratar la gelatina. Lo primero que vamos a estar haciendo es hidratar nuestra gelatina con tres cucharadas de agua. Recuerden tener a la mano unas cucharadas medidoras. Es la más grande. La moveremos muy bien hasta que quede totalmente integrada y la dejaremos reposar por unos segundos hasta que quede totalmente dura. Para una mejor consistencia, el refractario tiene que estar por lo menos unos 20 minutos en el congelador. Ahora, el siguiente paso es cuando ya nuestra gelatina esté totalmente hidratada, que no se cae, está totalmente hidratada, vamos a ponerla por 10 segundos en el hidroondas. Se lo pueden observar, después de los 10 segundos queda totalmente líquida. Ahora, ahora lo que tenemos que hacer es poner las dos tazas de jelly cream o crema de montar. Dos. Vamos a utilizar dos. Aquí está una. Y pondremos dos. Ahora, el siguiente paso es batirla. La tenemos que hacer no tan... Los tenemos que fijar en no sobrebatirla. Vamos a empezar suave en el número cuatro. Esto es rápido. Solamente tenemos que estar chequeándola, que no se lo vaya a sobrebatir. Ahora, que ya tiene unos segundos, vamos a poner nuestra azúcar. Para que le ayude a montar. Vamos a apagar un poquito. Levantaremos. Y rasparemos toda la azúcar que esté pegada. Y lo seguiremos batiendo a velocidad alta. Solo por unos segundos, mientras se empieza a estabilizar. Ahora, que ya estamos observando que se está estabilizando, vamos a dejar caer nuestra gelatina. Recuerden de no sobrebatir la mezcla. Solo necesita un segundo más y estará listo. Recuerden que tiene la gelatina y eso está ayudando a que agarre consistencia. Y así es. Y ya está lista. Ahora, de acuerdo, quiero girar. Así nos quedó nuestra crema de batir Nuestro chantilly ya ha estabilizado Queda muy rica y queda muy suave Está perfecta para poder decorar un cupcake o un pastel O también la podemos utilizar en los rellenos de pasteles 3 leches con fruta Gracias por ver mis videos hasta el final Y los veremos en la próxima con otra receta